que alegría tenerlos chera reputísima madre que los parió le mando un beso de nuevo a todos los que me están llamando y me están rompiendo la pija por teléfono que son más o menos entre siete y ocho pendejitos que me llaman por teléfono para contarme un chiste ojalá que les agarre un bolo fecal y no puedan cagar por siete días y cuando caguen les quede el orto así agrandado a ustedes a sus padres a sus abuelos y a toda la reconcha puta familia que tienen que no le dan amor y no le dan educación hijos de puta besos como andan me dieron un truco que anda bastante bien para los perros si tenés un perro que hijo de puta mea como un camello parece que estuvo 60 días en el tíbet el hijo de puta lo que mea le pones un diario y mea en el diario le tenés que cambiar el diario cada tres segundos porque te agarra un meo de ese de este es el panzer sos el panzer es un panzer y mea como una mierda a otra cosa este perro cuando crezca cuántas sub tenemos 300 necesito más o menos 2000 para dar de comer a este animal amigos lo que morfa vieron que es un es un cachorro pero es un cachorro así gigante no tiene sentido la proporción que tiene vení vení que salís en el aire vení vení que te quieren ver vení vení gordo vení vení cada mal camón cada mal camón cada mal camón escucha no me mires así porque vos sabés que te portas como una concha vos sabés que te portas como una concha amigo me sigue para todos lados para todos lados o sea entendés que me sigue para todos lados para todos lado me sigue para todos lados pero se me ponen los pies o sea me va haciendo zig zag en los pies y para todos lados o sea para todos lados me sigue de hecho ahora empezó sube la escalera yo tengo acá estas unas piecitas arriba al lado de la terraza y en teoría no está acá arriba pero cuando subo a streamear sube no quiere saber historia no se queda abajo sube hincha huevo y otra cosa que muerde todo el tiempo amigo muerde todo el tiempo le digo y yo de verdad no lo puedo retar como lo muerde como lo retas mira como lo retas mira claro el boludo la soja me pregunta el boludo sube las escaleras y no la sabe bajar no entendés entonces de arriba grita bueno y muerde todo el tiempo muerde yo le estaba durmiendo y siento digo me entraron los carpinteros no sabía digo cuchu chamu los carpinteros y me están cortando la mesita de luz se estaba mordiendo la la pata de la cama se estaba mordiendo y claro ahora no rompe pero en 10 días más te destruye te destruye una pared te tira abajo una medianera lo traigo no duerme la cama se levanta y se toma el palo debe ser que 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 como es de verna porque verna es un estado de suiza no sé si un estado no sé si una ciudad no sé que poronga me hice el culto y ahora me cae a los pedazos pero verna queda en suiza y este perro era de verna o sea entendés entonces qué pasa el chabón tiene un pelaje como para ir a la a bariloche y tirarse culo patín del cerro del cerro catedrales entendés no tiene ningún tipo de inconveniente de frío entonces se debe cagar hubo miramos entonces para claro como lo rompiste los dientes de tus abuelos el te romperá a ti el te romperá los dientes a ti a veces se convierte en bambi a veces se convierte en un conejo un caneco a veces después que por momento se convierte en un conejo es un caneco un caneco jajaja y muerde y muerde o sea le haces juguera jajaja jajaja la coche su madre y lo molestás y está todo el tiempo mordiendo lo podés comer tiene un conejo si querés un conejo ok de nuevo mi hijo es un conejo jajaja jajaja No te calenté No te calenté, pará Le hice un chiste a la gente No te calenté Es que sos igual un conejo Chabón Sos igual un que era Cae de nuevo viejo No te enonjé Estabas haciendo un chiste para lo escucharte No te calenté No te calenté No muerdas la silla Uy, por qué sos tan hermoso Por qué sos tan hermoso Por qué sos tan hermoso No te calenté Te va a pegar un alascon Se calienta Pero se puede convertir en conejo Es que puede ser Se puede Ay, boludo Aparte me mira con una cara diciendo Dale, házmelo el conejo que te rompo todo Hijo de puta Me mira como diciendo Házmelo el conejo la concha La gente Házmelo el conejo Házmelo el conejo Deja de morder ¿Crees que te agarró Koneko? Ah, le agarró hipo Le agarró hipo, amigo Le agarró hipo, pofá Pá Bueno, vamos a hacer una sola vez Lo de Coneco Vamos a hacer una vez Cae del huevo viejo No te calenté No te calenté Pará, no te calenté Te estaba haciendo que de nuevo viejo Nada más Que de nuevo viejo No te calenté No te calenté No te calenté No seas mal Te estás haciendo para el muchacho Vale, agarro y Pero no para de morder ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ataque, milonga! ¡Ataque, milonga! Bueno, basta Ya está Papá, te agarro sueldo Te agarro y... Por la puta madre Te agarro y... ¡Ay! ¡Ay! ¡La concha de tu madre! Pará, enfermo Pará, enfermo Bueno, ya está Te agarro y... Andá a jugar a la terraza Andá De nuevo viejo Se lo iba a hacer de vuelta Pero me vino diciendo Basta la concha de tu madre No, no, no Uy, ay, ay, ay No, 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 no No, no me mordes Dale, pides, dale Está todo bien Ya está Ay, por favor Amigo, los gatos no tienen chance Bueno, no podés convertir un gato en conejo Uy, ahora está re enojado Me está mordiendo la zapatilla, ¿ves? ¿Y cómo hago para decirle... Para decirle que no lo haga? No, no lo haga Mirá, lo cansé Lo cansé Es un obeso Está re obeso, loco ¿Ya te cansaste? Un rato y se cansa Che, le agradecí a los pendejos De esos que me están llamando por teléfono a la mañana Y me quieren contar un cuento Les mando un saludo Ojalá que... Ojalá que, no sé Que les pase algo muy malo No, iba a decir una muy fuerte para los pendejos Pero son pendejos Igual, ojalá Encima, ayer Les cuento Ayer me llamaban Me llamaban privado Y se hacían los cancheros Me llamaban por privado Y se hacían los cancheros Hasta que en un momento Me llamaban de todos los teléfonos Todos los teléfonos No, de privado Pero eran todos pendejos diferentes, ¿viste? Y en un momento me llamaban y cortaban Me llamaban ¿Cuánto chiquito de la verdad? Ja, ja, ja ¿Vos sos youtuber? Ja, ja, ja ¿Vos sos? Uy, Dios Y yo agarraba Y los atendía Le decía Cortala, pendejo La concha de tu madre Y me cortaban y me cortaban En un momento se ve que Llamaron rápido Y le salió el teléfono Pobres Sí Le salió el teléfono Y lo llamo yo Y lo llamo yo Le digo Y si ahora Y si ahora Pasas tu teléfono En Instagram Y en Twitch Y te vuelven loco Y si descubro De dónde sos Y voy a hablar con tu papá Y le arranco los ojos ¿Qué pasa? No, por favor Roberto Por favor No te llamamos más Ahora voy a ir Y le voy a meter Un dedo en el ojo A tu papá ¿Sabes? A ver qué dice Que está llamando Por teléfono a la gente No, por favor Me van a matar Y le corté Uh Le agarró miedo Y le van a llamar mal Pero estaba para meter Un dedo en el ojo Al papá No, no, no No lo largo A la cancha El teléfono Porque sé que ustedes Hay algunos Que le van a Le van a dar Un correctivo Y otros Que le van a Le van a pegar Una enfermada copada Entonces Prefiero no Prefiero no Son chiquitos Que se yo Pero son chiquitos Bastante hijos de puta Porque una cosa No quita la otra Así como son chiquitos Son bastante hijos de puta Porque una cosa Un ratito Y otra cosa Que ya estaban Ya estaban Viste en pendejo maldito Una cosa era como Bueno, son mi ídolo Que se yo Y ya era una cosa Que ya sabía Que me estaban fastidiando Y me fastidiaban Y se cagaban de risa Ya estaban Re Hijos de puta Convertidos en conejos Re 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 Re